Número 2 De eso se trata No se movió ni nada así No, 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 no Es que esa es parte del tema Es parte del ajuste Es que es un bloqueo mecánico No hay tuercas ni tornillos Entonces la tensión se dispersa por todo el eje de tensión Entonces puedes hacer J, 360 No se va a mover 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 Ok Verificar el estado Compuesto totalmente intacto Mecanismo de fijación intacto Mecanismo 2 de fijación intacto Después de maniobras evasivas Mecanismo de fijación intacto